Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas Desde que se anunció el resultado electoral en Estados Unidos, el mercado mexicano ha mostrado un comportamiento errático. La realidad es que nadie sabe con certeza qué hará Donald Trump, ni qué implicaciones tendrá para México, en específico en temas de comercio exterior. Así las cosas, pensamos que vale la pena invertir en activos con bajos riesgos y perspectiva positiva. Y la mejor manera de hacerlo es a través de sectores que se verían beneficiados por las políticas de Trump, y estos son los farmacéuticos, materiales e industriales. Por otra parte, la fortaleza general del dólar norteamericano provoca disminución a casi todas las divisas. El Real Brasileño, por ejemplo, se ubica sobre menos 0.58%, el SAR menos 2.0%, la Lira Turca menos 0.50% y el peso mexicano lo hace en menos 0.23%. En cuanto a las divisas duras, destacan el yen con un menos 1.18%, el franco suizo se mantiene arriba con 0.47%, al igual que la libre esterlina, y el euro se ubica en 0.28%. Estas son las únicas monedas que no han disminuido. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Están los dos 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 Gracias por ver el video